En naponés tenemos los mejores eventos deportivos para ti, como fútbol, box, básquetbol, NFL, UFC y muchos deportes más. Abierto desde las 12 del día. Estamos ubicados en Avenida Calzada Tecnológico, número 1530, Colonia Altabrisa, a un costado de Calimax. Teléfono 607-5774. Recuerda que también tenemos grupos en vivo. Te invitamos a conocernos. Naponés, sushi, pizza y cerveza artesanal.